¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pero vamos a ver aquí! ¡Le echamos demasiada vaina! ¡Muchasas! Hijo mío, está atento a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia para que guardes discreción y tus labios conserven la ciencia. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Padre, cuida de mi hijo! ¡Tanto que tu palabra habla acerca de los hijos, de la obediencia! ¡Dios mío, de las bendiciones que tú le das a tus hijos! ¡A los hijos que son obedientes, Señor! ¡Mira como mi hijo, Dios mío, no me oye con unas amistades que de verdad yo lo que veo es que mañana él va a fracasar porque ellos mismos lo van a hacer fracasar! ¡Madre, pero yo te pido que tú me lo guardes! ¡Cúbrelo, Dios mío! ¡Ayúdalo de una manera que él entienda, Señor, la necesidad! ¿Qué comer ni qué comer? ¿Qué desayunar tú me estás hablando a mí? ¡Mira la hora que es mi hijo, y tú te quedas durmiendo como si tú fueras una señorita! ¡Esta no son mora de ningún hombre que está acostado en la cama y pidiendo desayuno! ¡Pidiendo desayuno! Tú debieras de estar trabajando, tú debieras de estar estudiando, tú debieras de estar limpiando en ese patio que está lleno de basura y lleno de hierba. ¡A mí, yo lo que tengo hambre! Pero que tú nada más pides que a ti te den, pero tú no das. Tú sabes las cosas que aquí hay que hacer y tú a mí no me ayudas en nada. Nada más con un bendito amiguito ahí, que vive son sacándote a ti algo malo. Pero si me exige a mí que desayuno, te levantan a las 11 de la mañana, a que te den comida, pero entonces aquí tú no cooperas con nada. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero que tú me digas a mí qué podemos hacer. Mami, yo lo que tengo hambre es de comida que yo quiero. Comida es lo que tú quieres. Y yo necesito que tú me limpies el patio, que tú me ayudes con los oficios. Ahí hay pan, y yo hay café, y hay jugo ahí. Mira a ver si tú coges lo que tú quieras. Estos hijos de estos tiempos, sinceramente, cada día, la generación se van dañando y se van dañando. Las 11 de la mañana, un joven ya de 14 años, ni que acostado y se levanta. Mami, yo tengo hambre. Yo lo que tengo es hambre. Pero yo aquí soy la única que estoy fajada con todos los oficios de mi casa. Jehová, ayúdame, ayúdame, que yo estoy a punto de ya soltar la toalla con este muchacho. Pero no, ninguna toalla. Él se va a fajar conmigo y yo me voy a fajar con él. Porque es verdad que yo soy la madre de él y yo soy la que tengo la autoridad. Mami siempre me está peleando y me está atacando. Como que no es muchacho. Espera, 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 la gente de mi casa, ¿qué es lo que? Carlos, Marlito. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que es lo que te dice que no es lo de eso, ¿no? ¿Qué es esta sin vergüenza? No tenga respeto, Marlito. ¿Qué es lo que tú dices? No, pero el director de la perdazos y el como que me voy yo de casa. ¿Tengo un pedazo, yaya? Es verdad. ¿Qué lo que tú dices? Yo tengo una vuelta para acá, pero, tu sabes que tu mamá se la da de que en planas, que boludo un barabán, y yo no estoy en discutir con tu mamá. Oye, tú eres una niña. Tu mamá cree que tú eres una niña, ya lo que le falta es ponerte ya una falda y nada más. Yo no sé lo que ya me dice. Oye, te voy a hacer una vuelta bacana, pero no puedo hablar aquí contigo. Vamos a pasar tu año. Vamos allá. Dale. Mira, mira la falta de respeto. Ese es el tigre que él me mete aquí en mi casa, llevándolo para habitaciones. ¡Carlos! ¡Carlos! Pa, no, dime qué es lo que yo hago. Oye, cuál es la vuelta, bando. Yo quiero desacatarte. Tú tienes que desacatarte, tú tienes que dejar esa ñoñería con tu mamá. Yo no sé qué es lo que mami dice. No, pero tú tienes que darle a la banda a esa vieja, a ver a lo que está... No me entiendes, oye. Te tengo una vuelta para que te busques bacano y veas vainas bacanas, veas chapas y veas de todo. Dime qué es lo que es. Ponernos para la vuelta, para que salga conmigo, ahorita mismo vamos a dar una vuelta para la discoteca, para que tú vienes. Y te voy a desacatar para que tú vayas viendo con lo que es con las mujeres y vainas. Oye, tengo unas mujeres que te ponen en la nube, te ponen a ver a goku haciendo la jinkidama y todas esas vainas, ¿oíste? Ya tú sabes, ahorita, ahorita, como a las 5, yo te voy a tirar para que salgas. Yo no te voy a venir a buscar para que tu mamá no sepa que tú andas conmigo. Oye, tú supiste, ¿verdad? Yo te voy a tirar, fulano, ¿qué es lo que? Está el teléfono activo, lo voy a tirar, te voy a esperar en tal sitio para que salgamos, ¿viste? Así que ya tú sabes, tú tienes que salir laqueado, ¿eh? Claro. Eso no es que a los locos, es que no, una vaina bacana, laqueado, porque ya esas mujeres te ven laqueado, es que es la vuelta, ¿me entiendes? Claro. Y tienes que darte una vainita, un pasecito, para que te pongas más contentito, ¿supiste? Ya tú sabrita, yo te voy a tirar como a las 5. Está bien. Hablamos. Hablamos. Mami se cree que ella es la que manda, tú a ver, me voy a desacatar, me voy a laquear ahora, mimito, deja que yo salgo ahorita. ¡Carlito! ¡Eh! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Cómo que viene esta vieja? ¿Cómo que viene esta vieja? ¿Para dónde tú vas? No, no, yo me voy. ¿Qué? ¿Tú vas para dónde? ¿Ves? ¡Carlito! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Aló? ¿Carlo? Charlie, ven a buscarme, que yo me voy. Mi hijo, mira, mira como que tú andas. Mi hijo, mira, mira las horas que tú haces, que tú saliste y mira la hora que tú llegas aquí. yo no he podido dormir. Mira como tú, mira, mira, Carlito, ¿qué es eso, Carlito? Mira lo mal que tú andas. Eso era andando con el tal Charlie ese. Carlito, te va a destruir tu vida. Mira las condiciones que tú andas. Camina a acostarte. Malvada, ¿qué es lo que es? Claro que tú y yo se ya te va a ti dando vueltas y rondando, como que me quieres decir algo, como que no me quieres decir. Dame de cuál es la vuelta. ¿Cuál es la vuelta? Oye, ¿cuál es la vuelta? Oye, tengo un chamaquito ahí. Tú supiste, ¿verdad? Que quiero desacatarlo como era, vaina. Pero el chamaquito se ve bien, tú sabes que yo no ando recogiendo disparos. No estamos en vaina de que se vea bien, estamos en que desacatarlo, tú sabes que él solo es la vaina de nosotros. Jaltarlo de droga. Mira, ¿supiste? Muchacho, ¿y dónde tú jayate todo? Esto, mira, nosotros le vamos a dar eso que se va a ir de nalga con todo eso. Mira, pero ahí yo. Entonces, tú sabes que nosotros es para quitarle el poco chelito que le coge la mamá. Oye, él le coge el cuarto a la mamá. Entonces, para eso, o sea, lo vamos a marear, ¿tú supiste? Sí. Pero tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacerme el antes del golpecito. No, el golpecito hasta de la perra, viste. El golpecito del helicóptero es un oye, de esa vamos a sacar hasta lo. Ahorita, vamos a hacer que lo que en tu casa, ¿viste? En tu casa vamos a ir y vamos a pedir que nos estamos bebiendo un par de baña, cuando él en un momento se descuide hasta que vaya para el baño, para nosotros le vamos a echarle un frachar, ¿viste? Cuando nos vayamos echando, lo vamos a poner que él lo ve a la boca a fuego, va a hablar hasta lo que no ha hecho. Tú supiste, entonces, yo le dije a él vamos a un corredón de una chanta y de una tipa que lo vio, porque tú no lo viste a nadie, yo no. De una tipa que lo vio y que le gustó, ¿viste? Diga que me gustó, que me dejó y que loca. Lo vamos a sacar a comer, ya tú sabes. Bueno, no, no tú sabes. Tú sabes, manito, tú sabes que lo que he comido. No hay que hablar contigo, puto. Ya, ya, no, no. Mira, tú no pagaste esa cerveza. ¿Para tú? ¿Qué es lo que es, Camilo? Oye, que es lo que es, oye, que es lo que es. Te tengo unas tranzas ahí. Te tengo una tipa ahí, mira, que ella te vio el otro día cuando te andaba conmigo y me tiró y me dijo, ¿y esa majito que te andaba? Y yo le dije que es un panamío y me dijo, está todo para mí. Oye, me consigue esa majito. Entonces, vamos a hacer un coro en la casa de ella ahorita, vamos a comprarle todo, hay una bebida, y vamos a hacer un coro para que tú te la robes, tú supites, ahí mismo en tu casa tú le das. Tienes que darle durísimo, ¿entiendes? Así que ya tú sabes, te voy a tirar ahorita para que salga otra vez y nos vamos a sacarte de la casa y vamos a hacer un coro bacán. Y tú a ver que es lo que es, para que te sacarte ahí y empiece a ver qué es lo que es la vida de la mujer. Esa tipa está puesta para ti. Ya tú sabes, no me quede mal que ella me dijo que te quiere ver ahorita. Hablamos. Esa es la mujer que yo te tengo a ti. Esa es la mujer que yo te tengo a ti. Cuando yo te dé esta, tú no vas a ver de ti más nunca. Chato. Carlito, mi hijo, ¿para dónde tú vas? Para donde es Charlie. No, mi hijo, que es Charlie, que es Charlie. déjese Charlie por su lado. Atiende, mi amor, que soy tu mamá. Ven, siéntate ahí, que yo quiero hablar contigo. Carlito, no te vayas, no te vayas, yo presiento algo. Me voy con Charlie. No, mi hijo, por favor, yo presiento que algo no anda bien. Usted lo que no quiere que yo vaya, yo me voy con Charlie. Por favor, Carlito, espera, Carlito, por favor, espera. Dale, Carlito, por favor, chato. Echame la vaina esa, creo que va a venir el muchacho. pon tú, échame la vaina esa. No viene por ahí. Tranquila, por favor, chato. ¿Qué es? Dame tu luz. Mira, echante ahí. no, no. No. Esa grasa la que yo me voy a dar. ¿Y sufriste? Uy, yo, prendíte, ¿verdad? ¿Eh? Claro. Mira, papá, eso es tuyo, con tus papeles ya, viste. Mira, tengo una vaina bacana. ¿Y sufrirás? Dios mío. Esa vaina es tuya. ¿Eh? Toma, échame. Es que es esa vaina, ven, abrázame. Bebe, que eso es tuyo, papá, yo que estoy aquí, es... abraza, barón, dale un beso, una vaina, eso es. Eso. ponte pa' acá, ven, ponte pa' acá. Oye, ve lo que te voy a llevar. ¿Me lo vas a llevar lejos? No, para darle los códigos, oye. Esa vaina es tuya. ¿Esto es el objetivo? Es la que es lo que es. No, no quiero de qué borrón. Dios mío, que tu mamá te está llamando, y que tú te tienes que ir. Nada de esa vaina, esto es... hasta las 15 de la mañana. ¿Viste? Está dispuesto a romperme el toro. Ese romo me lo di yo, y yo he dispuesto a no tener romo. Pero no sabes, que lo que es. Vamos al mambo, ven, echa por acá. Déjame yo abrir. Eh, no, ni nada rápido. Oye, está tan nervioso el muchacho. Está todo. Uy, mira qué narra que la tiene. Oye, va a bailar él. Suelta. Oye, ¿cabro qué? Ya, yo estoy bien. Ve, 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 loco, ven, toma más. Es una sabana. Bebe. Eh, loco, bebe más. no, 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 bebe, te lo trago. Una foto, para que nos la tiren, para que quede de recuerdo, ¿eh? Una foto. Eso, ey, ¿ya tú estás ligado? Jajaja. Tú eres mío, con papeles, con tu papeles. ¿cómo que te sientes malo? mareado loco. Pero tú y yo gasto lo mismo. Ay, Dios mío. Pero ¿qué fue lo que tú me traiste, muchacho? Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Mira. Ay, mira, esto es de verdad. Vámonos, loco, vámonos, vámonos de aquí. matamos a ese muchacho. matamos a ese muchacho. Ay, Dios mío. Pero ese no es el hijo de la vecina. Ay, Dios mío. me va a buscarla. Ay, Dios mío, Dios mío. Hace rato. Es demasiado, hombre, las personas me quieren, a los mar, sí, me tienen preocupada. Déjame llamarlo. Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Tú sabes de mi grato, ya sé que ese muchacho sabe yo como el bendito Chami ese, hijo mío. ¡Carmela! ¡Carmela! Venga a ver si yo allí tirado en la esquina. Mira, mira, tirado. ¡Ay, Carlito! ¡Te lo dije tanto! ¡Te lo dije tanto por no llevarte de consejo, hijo! ¡Por no llevarte de consejo! ¡Mira cómo tú terminaste! ¡Suscríbete al canal!